¿Ves estar al nivel de tus proplayers favoritos? ¿Tu equipo de amigos la rompe en esports? Participa de Vittel True Fighter 2022, la serie de torneos competitivos de Vittel para toda su comunidad. Enténete todo sobre los torneos y mucho más desde la fanpage de Vittel Gaming. Tenemos agresión en este tercer juego. Probablemente caiga K1 como First Blood. Sí, lo consigue Sacred. Y la venganza por parte de Viscos es asesinar a Mafio. Pero la primera sangre va para el offlaner de Thunder. Encima del carry. Y van a continuar los chicos del trueno. Atrapan a Stingers con el stun. Sigue y sigue golpeando a Pandamu. Le quieren dejar la killa para casa. Así lo hacen. Dos a uno para Thunder. Así que, definitivamente también se ve en la DPC de Sudamérica. Así que, creo que por eso, si le... Muere Héctor. Me parece que sí, Thunder tiene muy buena chance. Y el Chain en cooldown. Ni siquiera es necesario el Timber Chain. El Wehrling Death asesina a cada uno. Y el golpe de Sacred final también sentencia a Lursa. Cuidado Whisper. Trae el Poison Touch encima. Y no puede escapar. De hecho, Pandamu sigue conectando golpes. El S2 sigue y sigue calando. Encima de la DP. El Stump de Pakas lo trae hacia atrás. Y es el final de Whisper. Thunder ahora. Y abajo también. Está muerto Héctor. Intentan matar a K1 nuevamente. Vamos a ver si lo provoca. Al menos Stinger con la telequinesis gana tiempo. Pero otro Timber Chain acerca a Sacred. De la muerte de K1. Se despide ya, Matthew. Pero K1 sigue corriendo. No trae tanto maná a Sacred. El Tosa se delante. Un par de golpecitos más. El Urza trae el salto. Al parecer no. El Facebook protegiendo un poco más. Pero el Timber Chain de Sacred. Le dice por segunda vez adiós a K1. Y le importa. Uy, agresión arriba. Uy, quieren matar a Pandamu. Aunque Gojiri también recibe bastante castigo. Sobrevivir Pandamu al final de cuentas. Que acaban de matar al Taz por parte de Viscos. Y Pakaz junto al Dazzle. Pandamu haciendo estragos en la línea superior. Mientras que abajo también la fiesta de Thunder continúa. Entre Sacred y Matthew acaban de asesinar a Stinger. K1 también se queda un tanto comprometido. Pero recordemos que Sacred no tiene tanto HP. Y utilizó el Poison Nova. Al menos el nivel 6 fue utilizado. Del otro lado. Whisper, el Sifón. Encima de Pakaz hay un TP de apoyo. Viene a ser Gojira. El Snowball por parte de los dos. Pero hay alguien más por parte de Thunder. No responde absolutamente nadie. Y Stinger también se suma a la agresión. Van a matar a Pandamu primero. Y Pakaz se queda solo. Estaba llegando alguien más. Pero canceló su TP. El top está vulnerable. Así que Pakaz tiene que tener cuidado. Muy abajo K1. Siendo perseguido por Sacred. En realidad K1. ¿Tiene Chakran en Sacred? No. Lo votó. Lo votó en la línea. Sí. Ya es nivel 6 Sacred. K1 no puede continuar farmeando en la bottom lane. Y hasta allí quedan las intenciones por parte de Viscos. Matthew también está cerca. Este creep revelando a Stinger y Gojira. También intentará proteger otro Chakran por parte de Sacred. Stinger no va a poder resistir ante los dos héroes de Thunder. 8 a 2 ya para la escuadra del trueno. Y vamos a ver si tienen. Si tienen lo necesario para mover el juego. Alargar la partida hasta que saque el Shard y fragmento para el Usa Warrior. Para aguantar todos estos disables. Se van a meter. Scoffle está seteando. Y acaba de llegar al nivel del puño. Si no me equivoco. O es nivel 5. Stinger reposiciona. A ver Mago. Gojira. También cerca. El Poison Nomak impacta en dos héroes. Pero hay bastante daño. Encima de Stinger lo terminan borrando. Toda la facción de Thunder está en la línea central. Para responder a las intenciones de Viscos. Por Diracchio. Así que. Vamos a ver. Contra la The Prophet. La reducción de la madurez muy buena. Cuidado. El Poison Touch. También Patio termina llegando desde atrás. Y cae Whisper. Gojira no lo pudo meter al Snowball. Si Smile también está cerca. Se adelanta Sacred. El Slope podría ser buena. En realidad Chakram. Si. Encima recibe Smile. Pandamu también termina apoyando. Cae. Si Smile se desarma la escuadra entera de Viscos. No terminan concretando absolutamente nada. En la parte de arriba. K1 intentando la kill encima de Armago. Al menos encuentra la kill de Consuelo. Pero han perdido 3 los chicos de Viscos. El draft queda con cierto desequilibrio. Por ese sentido. No es que estás. No es que Viscos tenga el Aiden. Como para no piquear Stunt. Y esperar que Thunder le esté buscando la pelea constantemente. Van a sacrificar a Gojira otra vez. Gojira que se encuentra contra Matthew. Y es el Godlike para Sacred. Están viendo a Héctor. Ok. Se va a lanzar Thunder. Vamos a ver. Matthew está cerca. Ahora Viscos tiene que decir. O la tomo o me quitan el Roshan. El Venom no impactó encima de Armago. Se termina estuñando él solo. Pero el Stunt también impacta en Gojira. Y es el final del Taz. Si Smile intentando correr. Invisible de momento plantaron un War. Ya vieron al Venomancer. Otro centri más. 3 centris. Para agarrar al Venom. Cae el Venomancer. Bichón. Godlike para Sacred. Y ahora. Matthew está cerca. Uno trae la Blind Dagger Matthew. Así que pues no puede terminar iniciando. Va. Viene el Dwar a manos de los chicos de Thunder. Arruinando los planes de Bispo en cada ocasión. Y en medio. Pacaz. Asesinando fácilmente a Chris Luck. Que llega un TP de apoyo. Viene a ser Stinger. En realidad Matthew termina encontrando ahora la partida siempre de Whisper. Al Brave Pack también por parte de Whisper. Me parece. Al menos lo termina destruyendo Pacaz. Y ya logré. Protege a Matthew. Gana tiempo. Del otro lado van a terminar asesionando a Matthew. Pero Gojira también cae ante el daño del CK. Sacred se adelanta. Quiere buscar a Stinger. Quiere buscar a Whisper. El exorcismo. Un activo. Y se adelanta nuevamente Sacred. Buscando al support. Pero la telequinesis le va a dar un freno. Ahora el Timbers. El Ursa necesita la BKB. Sí o sí. No puede pelear sin BKB. Pero aún así. Lo que le va a faltar va a ser daño suficiente. Y catch para el Dazzle. Porque mientras este Dazzle no muera. Nunca lo va a saber morir a Darmago ni a Sacred. Sin importar la B.C. Uy. Y quiere seguir peleando. Thunder asesinan rápidamente Stinger. Darmago. Acceden siempre así Smile. El Snowball de Gojira frena Pacaz. Pero ¿Dónde está el daño por parte de Bispo? Solo corriendo de las garras de los chicos de Thunder. Pisoteando el trueno. Lentamente a las olas. Si Smile también. Han aprietos. Y Sacred cobra otra vez. La vida del midlaner de Bispo. Sigue en una racha enorme el Timbers. O de Thunder. Pero pues. No son héroes de Reikling. ¿No? Es para jugar con el tag team con el Urso. Así que. Son héroes de demasiado HP. Insimo con un Dazzle. No tienen catch. Es un draft desequilibrado. Y todo parte por la gran línea que tuvo Sacred. ¿No? En papel parece que el Urso es Hunter del Timberso. Pero en la práctica ya no lo es. Ojo. Chris sigue sin ninguna sola carga de Vessel. Hasta el minuto 20. Está muy extraño. Creo que. Creo que no se hayan dado Quinn. Probablemente. Y le van a terminar asesinando otra vez. Para ellos. Saltó para Kaz. Poison Nova. Poison Nova. Poison Nova. Antes de caer. Ni siquiera eso. Si Smile pierde la vida. Sin siquiera lanzar el último. Pero al menos asesinan rápidamente al Dazzle. Para eso estaba K1. Activa la PKB de igual manera. K1 está muerto. Al parecer. Aún tiene el Enrage. Gana más tiempo. K1 intentando dar la vuelta. Ha caído Stinger del otro lado. Por parte de Darmao. Que también tiene PKB. Cayó K1. Y van a seguir a Whisper ahora. Darmao. Conecta el Stun. Lanzan por los aires. A Sacred. Aerolíneas de Matthew. Y esta partida pinta perfectamente para Thunder. Se viene al 2 a 1. Vamos a descubrirlo a 1. Que el Chaos Knight lo encuentre en el mapa. Le salta. Es un héroe que no tiene armadura. Solamente tiene una bezel. Y no sé en qué esté trabajando Chris. Pero su network. Al igual que el de Whisper. Es muy bajo para el minuto 22. Es muy difícil que aguanten el combo del reality rip. Que te ofrece el Chaos Knight con el Chaos Bolt. Muy complicada la partida para Visco. Standard sigue acumulando demasiado oro. En sus arcas. 17. 18K. Ya de valor neto por encima de Viscos. 28 a 6 en el marcador. Vamos 23 minutos de partida. Y esto podría convertirse pronto en el 2 a 1 a favor de Thunder. Recordemos que es una serie. Al mejor de 5. Y solo un cupo para la ESL One de Malasia. Gojira termina siendo destruida en la zona central a manos de Pakas. Que también está en una racha enorme. Beyond Godlike también para Pakas. Igual que Sacred. Por cierto tiene BKB ahora Pakas. Así que... Uy. Lo acaban de encontrar a Whisper. Muy buena avalancha de Mateo. Anticipando es el movimiento. Darmago también conecta. Y es el final de Whisper también. También 36. K1 intenta replegarse. No hay como controlar. Se va con el TP. A quien no va a poder huir ese Stinger. Pues Pakas también estaba cerca. Que continúa Thunder aplastando a Viscos lentamente. Aunque Sacred descuidado en la zona central está completamente solo. Vamos a ver si K1 puede concretar la baja. Al parecer no. Disipa el efecto del slow con el Lotus Orb. Y se retira el Timberso de Thunder. Sí, es muy difícil para Viscos incluso hacer este Split Push. Ya lo hemos visto en anteriores partidas. Donde tiene héroes como Weaver. Tiene un héroe con manta que simplemente puedes mandar ilusiones a cortar. Tienes un Midlaner también escurridizo como Void Spirit. Uy, lo volaron. No, lo volaron acá a K1. Lo encuentra Matthew y Sacred. Muerto. Pues no se la pienso dos veces. Van a matar a Si Esmal. Para ello está Pakas. Ni siquiera usa el Poison Nova. Ninguna sola vez. Lo canta Viscos. GG lanzado. Y es el 2 a 1 para Thunder. Podría ser el siguiente. El último juego. Tal vez tengamos 5 juegos al final. La marea como que está muy baja Chile. Sí, parece que... Comienza a llover y a ver truenos aquí. Mi estimado Tao. Aquí en ESB. Pero bueno. Me sorprende ese pick del Urso al final. Porque esto es un matchup donde Whisper pide el Teamers of the Urso y sabe que lo destruye. Entonces han confiado en el call de Stinger al 100%. Esto quiere decir. Así que... Pero bueno. No termina funcionando. Y hay que ir a la pizarrita. Y tener otro plan de juego. Me parece que... Sí. Simplemente empieza por el tema de K1. Pero no...